de este nuevo proyecto, donde tengo y debo decir el honor de contar de nueva cuenta con la dirección de la maestra Claudio Elisa Aguilar, de Juan Carlos Terreros, de Jesús Nájera y de Carlos Ordóñez en cámaras, y bueno, y de este maravilloso y único elenco que forma parte de esta nueva novela. Próximamente en Canal de las Estrellas, octubre, 4.30 de la tarde, no se la pierdan. Muchas gracias y pues a darle. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chicharín, es que los van a poner acá. Gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.